Gracias por continuar con nosotros. Soy Yasbeth Romero y es un gusto para mí estar en su sección de Arte y Cultura. Nos acompaña Cintia. Cintia, bienvenida. Gracias Yasbeth. Igualmente para mí es un gusto estar una vez más en este su programa Nuestro Tiempo. Para continuar me da un grato orgullo presentar y enviarles al otro lado del estudio con mi compañera Sheila, quien nos presentará a un gran cantautor. Veamos esto. Muchas gracias. ¿Cómo están? Nos encontramos en la sección donde se expresa con belleza nuestro sentir y nuestro pensar por medio de la música. Y en esta ocasión me da mucha alegría presentar a un excelente músico, a un gran amigo y también un compañero de trabajo, Francisco Willars. Bienvenido a Nuestro Tiempo. Gracias por la invitación. Bien, bien, aquí tocando un rato. Muy bien. ¿Quién es Francisco Willars? Cuéntanos sobre ti, de dónde eres, qué haces actualmente. Bueno, yo me dedico al noble oficio de escribir canciones. Trabajo, bueno, soy gestor cultural en una institución para el Estado. Soy también, bueno, promotor de mi misma música, promotor independiente. Músico, compongo, hago música para teatro, echo música para algunos cortometrajes. Y, pues, soy una llarita por denominación de origen. Pues, de aquí, ¿no? Por lo menos. De pisense. Muy bien, Willars. ¿Y en qué momento de tu vida te das cuenta que esto de la música es lo tuyo? Pues, yo siempre he dicho que hubo un momento clave donde definí mi vocación, ¿no? Recuerdo hace ya bastantes años un concierto donde José Luis Rochín, que en paz descanse, y Octavio Campa Hernández, este gran amigo, se echaron cantares, ¿no? Tocaron juntos la de cantares, ¿no? Junto con el maestro Rolando Porrúa en el violín. Y, digo, para mí fue uno de los momentos que pudo marcar como un par de aguas para decir, bueno, a esto quisiera dedicarme algún día, ¿no? A tocar este tipo de cosas o a estar en este tipo de rollos, ¿no? La verdad es que fue muy impresionante. También amistades, ¿no? Que me motivaron a estudiar en la Escuela de Música de la UAN, en nivel técnico. Hemos de decir que en nivel técnico. Saludos, maestro Valentín, por cierto. Y de ahí salgo. Muy bien. ¿Y qué nos vas a interpretar en esta ocasión? Una canción llamada ¿Dónde está la princesa? Que ya tiene ya algunos años escrita, pero es lo que, bueno, vamos a tocar por lo pronto. Muy bien, pues te quedas en tu casa, Willax. Muchas gracias. Y esperamos disfrutar de esta pieza musical. Gracias. La lluvia que hay sobre la gris banqueta, las botas que no caen están en su ventana. Miró sus ojos limpiados en el cielo, como dos nubes haciendo cucheros. La gente corre para no mojarse, a sus guaridas para refugiarse. Y mientras que esté loco no importa nada más. Camino por la calle, vi insurgentes. Me pega algo en la cara, pues el viento es fuerte. Por accidente caigo en un charco, no importa que me hunda, pues se hundió mi barco bobo. Me siento como el sapo en su pantano, como esperando a que le caiga un rayo. Pa' la princesa que un día llegará. Paso un auto a gran velocidad, me arroja el agua en un sucio charco. Quisiera saber si ella piensa en mí, como ella sabe lo que pienso yo en ella. Y aquí en mi charco miro hacia las nubes, y veo sus ojos dibujados en el cielo. Y entre tanta agua los veo llorar. Now, 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 now. Y me pregunto en dónde está la princesa, y me pregunto si ella ve las estrellas, y me pregunto si este sapo besará. Now, 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 now. Y me pregunto si este sapo salvará. Now, 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 now. Y me pregunto si ella ya no llorará. Y me pregunto si conmigo ya no llorará. Y me pregunto si esta nube ya no lloverá. Now, 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 now. Guilars Gracias, muchas gracias Como nos contabas hace rato, eres compositor Cantautor, en realidad, cantautor Académicamente, el compositor es otra cosa Son otras tendencias, es otro tipo de música Yo, digamos, que hago música y canto lo que yo escribo Muy bien, ¿y qué es lo que te mueve? ¿Cuál es el sentido de tus letras? ¿Qué es lo que inspira a Guilars? Pues pueden ser muchas situaciones Generalmente, la vida del cantautor es A través de su obra, es autobiográfica Es decir, que casi todo lo que dicen las canciones Es lo que le sucede a esta persona Pero bueno, también Muchas veces son situaciones ajenas a nosotros De amigos, de conocidos Igual de hechos sociales O de hechos aislados Que pueden pasar en un instante Y de ahí nace una canción Puede ser casi cualquier cosa En realidad, soy creyente de que las canciones pueden surgir Casi cualquier manifestación de la vida Muy bien, muchas gracias Quédate con nosotros Enseguida vamos a seguir con más Vamos con nuestros amigos del estudio Que tenemos más información Muchísimas gracias, Sheila Y muchas gracias por este cantautor Que ahora nos visita Asimismo, las invitamos a que Si usted es en casa Como anteriormente lo venimos comentando Tiene algún talento O algo que nos quiera mostrar No dude en llamarnos a nuestros teléfonos O a nuestras páginas en internet O a nuestras páginas en internet